La seleccionada mexicana en la Universidad Mundial Nápoles 2019 por la UNL en fútbol, Alejandra Valderas, montó un pequeño gimnasio en plena calle, mitigando así los efectos por la cuarentena causada por el COVID-19. La también representante de Nuevo León consiguió prestados varios aparatos que le permiten realizar entre tres y cuatro horas de entrenamiento diarias, mientras se vuelve a reportar con su equipo profesional, los bravos de Ciudad Juárez en la Liga MX Femenil. Aunque sus lugares habituales de entrenamiento, como el gimnasio y el campo de fútbol, actualmente están cerrados, Valderas realiza prácticas afuera de su casa con un balón, varios aparatos de pesas, una remadora y trota alrededor de su casa.